Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión La última versión de Tomb Raider Anniversary que analizamos es la de Wii, que además de ofrecer un calco de la versión de Playstation 2, incorpora novedades y un nuevo control basado en el uso del Wiimote y el nunchaku. Recordemos que Anniversary rememora la primera aventura de Lara, adaptando los gráficos y retocando algunos puzles y situaciones, llevándonos por Perú, Bolivia, Grecia y Egipto. En esta versión de Wii, la diferencia recae en que ciertas acciones, como por ejemplo correr, se realizan tal y como nos indica un icono superior de Lara, pudiendo realizar acciones de manera más intuitiva que en otras versiones. Incluso apuntar, disparar y usar el Garfio. Lástima que una cámara poco precisa y el control de esta nos dejen vendidos puntualmente. Eso sí. Además del control, se incluyen minijuegos en los que deberemos mover el Wiimote con precisión, ya sea para mover piezas, resolver puzles o utilizar ciertos objetos. Al igual que ya hizo Capcom con su Resident Evil 4, por ejemplo, Crystal Dynamics ofrece para los usuarios de Wii una versión excelente con buenos usos exclusivos del mando Wii. Es uno de los aconsejables y recomendables para Wii.